Bienvenidos Gamer, aquí tenemos la tier list de Invencible como rango doble S tenemos a Invencible en atacantes chica monstruosa como defensora, robot como support totalmente de acuerdo en estos tres vamos a hacer un inciso antes de pasar el S para mi Atomic Gear también sería un buen soporte incluso doble S, vamos a pasar al rango S Green está bastante bien, como defensor yo Titan lo pondría incluso en rango S Atomic Man está bastante bien como atacante en rango S y me parece que Red también podría ir como un soporte rango S para mi es bastante bueno, mejor de lo que ponen aquí y luego rango A estoy de acuerdo con Inmortal y también estoy de acuerdo con... y también de acuerdo con que Wargoman esté en rango A esos serían los mejores personajes, estoy totalmente de acuerdo prácticamente con el rango A excepto con Titan, los B pues también son bastante usables los B hasta el rango B pues son bastante usables como digo lo último con lo que no estoy de acuerdo es con Bulletproof para mí incluso rango A seguro, sí o sí lo demás sí, de momento estoy totalmente de acuerdo con la Tier List y quitando esas excepciones que os he dicho por ejemplo la de Prof, la de Red que me parecería que debería estar más harto Titan y Atomic Woman el resto de la Tier List como digo me parece totalmente correcta bien pues espero que esta Tier List os sea de ayuda, espero que os guste y nos vemos en próximos vídeos ¡Suscríbete al canal!